Buenas noches familia, esperemos que hayan tenido un excelente fin de semana. Repitan conmigo, faltan 502 días para que Facundo Manes, Martín Tetás, Margarita Stolbizer y Martín Lustó dejen de ser diputados y senadores. Mientras tanto, estos radicales junto a los cucas y compañía metieron una fórmula jubilatoria e infinanciables, aumentaron 80% su dieta y rechazaron poner fin a las jubilaciones de privilegio. Esto determina la jubilación o pensión de los presidentes. Entonces, se limita, se prohíbe que los presidentes de acá en más no tengan ningún beneficio por parte del Estado. El que diseñó esto, el que pensó esto, tiene una visión de la antipolítica muy perversa. Fundamentalmente cree que la política es para narcos, marginales, delincuentes, gente que no tiene ningún interés en defender la Argentina y piensa que el presidente cuando termina su mandato tiene que ir a pedir trabajo a alguna fábrica. Eso es lo que piensa. A mí me llevan preso, como diga lo que opino de esto ahora mismo. A mí me llevan preso, ¿eh? Pedimos que se suprima el artículo 11. No rompamos este principio que reconoce en la figura de un presidente de la nación un derecho. ¿Cómo se atreve a dejar la Argentina hecho un caos? Todo caótico. Por su culpa. Por su culpa. ¡Maldición! Pero bueno, ¿cómo anduvo la vigésima o sexta semana del gobierno de Milley? El presidente decidió renunciar a su jubilación de privilegio. Afirmó que es un topo dentro del Estado. Cayó de sorpresa a la conferencia de prensa de Adorno y conoció a Fabián. Bajó del balcón de la Casa Rosada a saludar a unos pibes. Avisó que se vienen 70.000 nuevos despidos en el Estado y se abrazó con el pato abundancieri. Ingresa. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días, presidente. ¿Cómo andas, señor? ¿Qué dices? No, no, no. No, no, no. ¿Hiciste camaso? No, no. No fue por mi culpa, presidente. Javier, quiero que el lunes uses la escarapela que te regale, Javier. Vale, no la quería pasar a saludar. Si te parece que querías conocer al señor Obama. La palabra. Gracias. Hello darkness, my old friend. Petobelo y sigue en su cargo. Absolutamente, defiendo a Petobelo. Petobelo es la mejor ministra de la historia. Y no tiene ningún tipo de posibilidad de causa de corrupción ni nada. Usted sabe que con lo de la torre, ¿no? No, la corrupción la tienen los quiseristas con los negocios turrios que hicieron. El arquero del Liverpool. Caputo está firme. Caputo, digamos, o sea, Caputo está más firme que todo el edificio este. Y es el mejor ministro de Economía de la historia. Tu huachata conmigo la pasó a valor. Fabi, con todo respeto, te puedo preguntar, ¿qué sentiste ayer con lo que pasó con el presidente? Pero que la verdad que teniendo el país haga un posteo para bardear a un peronista. Se le escapó el peronista, ¿eh? El periodista me parece la vergüenza más grande. Nos adoctrinan a todos los periodistas y nos doman. No, el peruca no. La oficina del presidente posteó solamente el bardeo que me hizo a mí. Aparte quería conocer al señor Domado. Es una vergüenza en la situación de crisis que está en el país que el presidente lo único que se ocupe es de bardear a un periodista. Quisiera que esta doma nunca termine, Manuel. No te dejes presionar, Javier, ¿eh? Ni en pedo. Vamos, ni en pedo, vamos, no aflojes, ¿eh? No aflojes. Javi, te voy a ir al campo después. Javi, te voy a ir al campo después. Para escapar de las ideas del socialismo. Y una de las cosas que yo suelo decir, digamos, yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. Algo así como la historia de Terminator. Digamos, yo voy a renunciar a mi jubilación de privilegio. Porque, ¿saben qué? Digamos, si yo hago bien mi trabajo, después voy a poder seguir trabajando en el sector privado cuando deje este puesto. Un capo, un capo, un capo, un capo. Hasta el cansancio. Les voy a vetar todo. Me importa tres carajos. Me importa un rábano lo que opinen los zurdos. Vamos a ser el tope adentro del Estado. Soy el que destruye el Estado desde adentro. Es como estar infiltrado en las filas enemigas. Pero, además, no podían dejar de demostrar que son una casta inmunda. Porque se subieron 80% las dietas. Es decir, para pasar las reformas estructurales que necesitamos los argentinos de bien, llevan tomándose seis meses. Cristina, hay que apoyar al presidente. Para aprobar el aumento para ellos, rapidito lo hacen, ¿eh? Qué eficientes que son cuando quieren, digamos, con la de ellos. El Ejecutivo quiere eliminar la planta total de contratados que tiene Nación de forma progresiva en los próximos años de gobierno. Son alrededor de 70.000 trabajadores bajo ese régimen. ¿Esto es así? Sí. Sí. Si me esperan cinco minutos, voy a la ropa. ¡Chinel! 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 Profesor Ariasu. ¡Qué honor! Ya, listo, yo ya gané. Gracias, profesor. No lo puedo creer, está el profesor Huerta de Soto. No lo puedo creer. Don Javier, ¿qué tal? Profesor, gracias, profesor, por estar. Gracias. Guillermo Franco se evitó un paro de trenes en menos de cinco minutos. Y la información urgente viene de casa de gobierno y la proporcionan fuentes calificadas del Poder Ejecutivo Nacional. Acaba de terminar la reunión entre Guillermo Franco y Omar Maturano y la información indica que el paro de trenes de mañana se levanta. ¡Franco, Franco, 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 Franco! Esto es lo que acaban de acordar el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación y el secretario general de la Fraternidad. Fernando Chárezky renunció al Ministerio de Capital Humano porque se va de gira con los ratones paranoicos. El ministro Cunio Libarona denunció a Darío Villarruel por alentar a los saqueos. Por ahora el Estado tiene la comida escondida. ¿Pero sabe qué? Los supermercados la tienen a simple vista. Y acá en la Argentina, cuando el Estado no tenía comida para repartir, la gente fue a los supermercados. No, pará, 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 pará. Le pregunto a usted, ¿qué le queda más cómodo a la gente que tiene hambre? ¿Ir a supermercados? ¿O ir a buscar la comida que tiene secuestrada el Estado Nacional de Javier Milley? Ahora te saco la roja, estás expulsado. El intelectual de Scioli afirmó que ningún presidente labura como Milley... Este laburo en serio. Es que yo conocía a todos los presidentes. Este laburo es un animal de laburo. Y le da, y le da, y tiene una determinación. Y tiene una presencia internacional. El tipo que más sabe de la economía en la historia del mundo y el tipo que más sabe de todo en la historia del mundo. Me lo dijo una oportunidad sanitaria o general de la Organización Mundial de Turismo. Dice, usted tiene el mejor embajador para promover el turismo de Argentina. Digo, ¿quién es? Milley me dice. Sí, sí. Me hará una vez en mi ley. El diputado Carlos Zapata le cantó las 40 a toda la oposición sobre la nueva fórmula jubilatoria. Realmente no salgo de mi asombro. De escuchar a los responsables de la quiebra del sistema previsional de la República Argentina tratar de erigirse como los grandes salvadores de la situación muy penosa que viven los jubilados. ¡Claro! Yo tengo 67 años. A esta edad de mi vida, luego de haber aportado durante más de 33 años, me siento robado, estafado. Y por ahí veo las caras de las personas que votaron las leyes que me vinieron a saquear la tranquilidad de mi vejez. ¡Balón de oro! ¡Balón de oro! ¡Balón de oro! Son personas que realmente han utilizado lo que yo aporté con todo el sacrificio durante mi vida para tener una vida más o menos tranquila, para conseguir algún rédito político y se quieren mostrar como los grandes salvadores de los jubilados. ¡Balón de oro! Voy a votar en contra de la propuesta esta que solo busca desequilibrar la finanza del Estado pero no va a representar en sí misma ninguna solución porque desequilibrada la finanza del Estado va a haber más inflación y lo va a llevar no a la pobreza, a la indigencia de los jubilados. No. Hay. Plata. Y el senador Francisco Poltroni dejó tambaleando a Martín Tetás cuando le preguntó cuántos laburos generó en su vida. Y yo le pregunto a usted, diputado Tetás. Claro. Según su postura y su visión, ¿cuántos empleos genuinos usted generó? No vale el parquero y la mucama. Yo genero un montón porque soy el autor de uno de los proyectos de reforma laboral que pusimos en la ley base. No, 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 de su emprendimiento. Yo quiero saber de su emprendimiento. Te cuento, te cuento. Mi trabajo, mi trabajo es contribuir para que haya mejores leyes en la Argentina. Definitivamente, dejá de vender humo. Discuten leyes en la Argentina, no generaron un puesto de trabajo en su vida. Sí, bueno. Ese es el problema que tenemos los argentinos. Somos teóricos, no somos prácticos. Y hablando de Martín Tetás, ¿cómo anduvo la semana de la oposición? Axel Kicillof eliminó la repitencia en los colegios secundarios por lo que los pibes van a poder llevarse 50 materias y van a seguir pasando de año. Es inviable. Ay, hablando de Kicillof, es increíble pensar que si supiese de finanzas nos habríamos ahorrado cerca de 40 mil millones de dólares en total entre todos los mocos, pero para resaltar algunos nos podemos acordar de YPF y el Club de París. ¿Ves que es importante la educación financiera? Este es un momento clave para conseguir ahorrar e invertir para beneficiarse de la Argentina que se viene. Y qué mejor que aprender a hacerlo de manera gratuita. Claro, nuestros amigos de Freenance, con quienes ya tenemos historia, lanzaron la primera app que no solo te permite ordenarte financieramente como un profesional completamente gratis, sino que te premia por hacerlo. La aplicación ya se encuentra en el top 50 de apps de finanzas más descargadas tanto en App Store como Play Store, por algo es. Descargatela y revoluciona tus finanzas gratis con Freenance. Hay que bancar a los chivos. Sergio Chaus afirmó que una posible inflación del 4% en mayo es muy alta comparada a lo baja que la dejó el gobierno anterior. Unos ex esclavos de una cooperativa de Grabois se le revelaron y se descubrió que varios de sus comedores no existen. Grabois, ¿de dónde salió? De la cooperativa de nosotros. Gracias a nosotros, Grabois, ¿de lo que es? ¿Me entiendes? ¿Y por qué no lo viene a dar una mano de él ahora a nosotros? Que Grabois se haga presente acá en la... Sí, que se haga presente, si él tiene que bajar. Uy, 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 uy. Si él tiene una respuesta con nosotros. Él sabe, si él le da la orden también para que lo sacan las camionetas. Y si nosotros ahora lo vamos a retirar, vamos a hacer una reunión en la plaza de Recondo y mañana vamos a volver de vuelta. Acá en la zona no conozco yo que haya comedor. Nunca hubo ningún comedor. Acá tengo un comedor. Juan Grabois, lo publicó en una nota. Y aparece esta dirección que me decís, es la de tu casa, como un comedor. Bueno, pero imposible porque si es mi casa, si vos ves, no tengo ni un comedor de nada. Juan Garcois, eh, Grabois, perdón. 229 y si seguimos caminando nos encontramos con el 277. No hay un Ceballos 275, mucho menos en esta cuadra hay un comedor funcionando. Guillermo Moreno metió acto en ferro y quiere disputar la conducción del peronismo. Eduardo Belibón y se agarró con los periodistas de TN por las resmas de 2 millones de pesos. La factura no era trucha, ni una sola. Ojalá que no hayan pagado, Eduardo, ojalá que no hayan pagado, según la factura que, según usted, no es trucha, por cantidad una, una resma de hojas A4, ojalá no nos hayan pagado 1.900.000 pesos. Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. Acá está la factura. Acá está la factura. Natalia Saracho, ilustrada diputada de la oposición, señaló que la teoría del derrama y no le cierra. Que vaya a poner la cara y que le diga a la gente, a esa familia, que el mercado va a venir a salvarlos. Que hoy, la verdad, que no lo veo. A mí la teoría del derrame no me cierra. Y cuando algo no te cierra, porque te están cagando. Ahora les gusta hablar, después de callarse cuatro años. Emilio Monzó dijo que el presidente está más cerca de Cositorto que de Alberti. La psicología de él me preocupa. El acto del Luna Park. Yo no sé de mirar acto ni nada. Me quedé mirarlo para ver. Y quiero decirte, me parece más cerca de Cositorto que de Alberti o de Mises. No, para, 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 para. Tengo la mejor ministra del mundo. Vamos a cambiar el planeta. Soy el líder del mundo. Y vos escuchás, soy el mesías. Y vos escuchás, no Cositorto, muchos de estos fenómenos mundiales. El Cositorto es el nuestro, pero hay muchas series de este tipo que tienen eso. El mejor presidente de la historia. No existe ninguno como él en el mundo. El polo obrero que de tantas banderas palestinas lo empezaron a llamar el polo islámico volvió a cortar la calle, pero esta vez en la provincia de Buenos Aires porque sabe que la policía de Kicillof los deja romper las bolas. Vamos a hacer una manifestación pacífica. Nadie tiene la cara tapada. No hay una actitud agresiva de los manifestantes. Sigue del otro lado. Nadie tiene la cara tapada. Vamos a demostrar que todo eso es falso en la justicia. Baños disponibles para los que quieran venir. Este es uno. Hemos visto otro y una larga cola. Mirá, ahí está cerrado ese comercio en la esquina. ¿Cuánto se cobra el baño? Doscientos. ¿Doscientos se cobra el baño? Ah, pensé que era solidario. Acá, siguiendo nuestros sueños. ¿Por qué es el que cuenta? Siguiendo nuestros sueños, no trabajar con un... Que vayan a trabajar, loco. Este país se saca adelante laburando. No va haciendo esto. Alerta del intelectual de Mirá. Alerta del intelectual de Mirá. ¿Vos haces el libre? No, yo no hago el libre. Tengo una lavandería de ropa. Y salgo a hacer los pedidos míos. Y me tengo que dar toda la vuelta a hacer un quilombo terrible para poder retirar un pedido. O sea, no me dejan trabajar. O sea, ellos están reclamando trabajo y no salen a laburar. Alerta del intelectual de Mirá. El país se saca adelante laburando. No importa la de presidencia que esté. El tema que salga es a laburar, hermano. ¡Balón de oro! ¡Balón de oro! ¡Balón de oro! Como las marchas en la ciudad ya no sirven, la CGT se juntó a protestar contra Milley en Suiza. La patria no se vende. La patria no se vende. La patria no se vende. Lo mucho que me chupa la p*** la opinión de los kirchneristas. Y el delirante de Juan Grabois afirmó que Guzmán fue un excelente ministro después de hacer todo lo posible para boicotearlo. Y se cruzó con Leila Gianni, ex cuca y subsecretaria del Ministerio de Capital Humano y fue cine. ¿Tuviste con Alberto? ¿Tuviste con Macri? ¿Tuviste con Cristina? ¿Tuviste? Las ladronas sos vos. Las ladronas sos vos. Llamamos a abogadas. ¿Tú te rompió un negocio? 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 ¿Tú te rompió? ¿Tú te rompió? ¿Tú te rompió? Muy chiquitito quedaron. ¿Dónde estás Javier Mireil? No te veo. Si sos tan guapo, venime a buscar. Votá a Alberto y a Cristina y terminemos con esta pesadilla. Yo fui parte, para darte un ejemplo, de boicotear al gran hijo de p*** de Guzmán para poner al genio de Sergio Massa. De minutos después. Mi punto de vista sobre la gestión de economía de Massa es que fue muy mala. Que Guzmán era mejor ministro de economía. O sea, Guzmán era un cuadro técnico sólido, además de ser un tipo íntegro. Tu gobierno, bro. Pero bueno, que otras cosas pasaron esta semana. Pedro Sánchez criticó a Milei por la disolución final del Ministerio de la Mujer. Acaba de decirme uno de los compañeros que Milei precisamente ha anunciado la supresión del Ministerio de la Mujer. Evidentemente sabemos por qué lo hace. Lo hace porque quiere que no se visibilice la causa de la mujer. ¡Uh, el pincha pelota! Otra vez, una y otra vez. Pero qué equivocado está, en todo caso. Hace daño, sin duda alguna hace daño. Pero la causa feminista es una causa mucho más poderosa que lo que puede hacer Milei con el Ministerio de la Mujer. Se filtró data del documental de Fabiola y parece que dice que el feminismo de Alberto y compañía solo era humo para la tribuna. Habla de feminismo y de cómo ella vio el tratamiento del feminismo. Esto es muy importante. Adentro del gobierno dijo, lo compartía con vos recién, dijo algo así como el feminismo para ellos era un tema para la tribuna. Bueno, créanme que estoy muy feliz de estar poniéndole el fin al patriarcado. Luis Majul volvió a vender humo esta vez con la selección argentina. En la perspectiva de Messi, la mitad son K y la mitad anti K. Él lo sabe. Trata de no meterse. Como la mayoría del jugador del seleccionado. Vos lo viste, es Coloni. No se mete en esa grieta. Pero luego ganamos la Copa del Mundo y no fueron a hacer una foto política. Bueno, claro. Ya está. Ya está. Y un jubilado mileísta se agarró con un jubilado cuca y fue cine. ¿Cómo estás? ¿Por qué, Che? Yo soy jubilado. Ahora estamos re bien. 40 años de aporte. ¿Qué nos hizo? Nos sacó plata para darle al vago. ¿Quién? El borracho, Alberto. Abrazo muy, muy grande. A tu salud. Gracias. ¿Vos sos jubilado? Sí. ¿Cuánto importaste? Casi 40 años. Bueno. ¿Y? Batalla de señores. ¿Estás esperando la mínima? No. ¿Cómo puede ser? A Fernández yo lo quiero porque él trajo la vacuna. ¿Andás con este ético de p***? Si es el borracho ese, ¿qué trajo? No trajo nada. Uh, mirá lo que es el cine. Mirá lo que es el cine. ¿Qué? ¿Vos te vacunaste? Sí, yo sí. Y bueno, entonces, bueno. ¿Y qué trajo la vacuna del dengue? ¿Trajo la vacuna del dengue? ¿Vos qué querés? ¿Que vengan estos atorrantes a la robar otra vez? Con la vieja matraca esa que anda dando vueltas. No, no, ¿cómo? Es la vieja torranta, la de Calafate. Cristina Kirchner, delincuente, estafadora, corrupta, perversa, mentirosa, compulsiva. ¿Qué Calafate si ella no robó nada? ¿Qué? Son todas mentiras. Bueno, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo. En cuanto a los premios, el premio al basado se lo llevó este intelectual que despachó a un notero de C5N. Néstor, ¿es de acá de Capital? Sí. ¿Tienes que usar el subte habitualmente? Sí. Aumentó, 650 pesos vale cada pasaje. Sí, pero yo me acuerdo que en tiempos electorales decían que iba a venir 1.500 en este canal, en C5N. ¿Le parece que está bien entonces 650 pesos? No me haga perder el tiempo. El premio al devaluado se lo llevó Mario Peña, ministro de Turismo de Salta, que apareció casi tan duro como masa en campaña. ...y bueno, hoy vamos a presentar lo que va a ser la Semana Gastronómica, esta quinta edición que realmente nos pone muy contentos, ha pasado de empezar siendo un evento chiquitito a ir formándose y fortaleciéndose con todos estos años. Hoy ya es provincial, son muchos los municipios turísticos que se suman, así que bueno, muy contentos de presentar. Va a haber un montón de actividades, vamos a tener charlas, disertaciones, torneos federales de chef. Yo creo que de alguna forma hay una edición allí de una situación que estaba pasando en la sala, que tenía que ver... Yo miraba mucho para arriba porque había un... Igual te vi y movés bastante los ojos. Sí, claro. Y sí. Y yo veía que se estaba moviendo el cañón y Dios no hace que se le caiga a algún periodista de los que estaba abajo. Entonces, como que miraba el cañón arriba y miraba a uno de los que trabaja conmigo para ver si se estaba dando cuenta y que no vaya a pasar algo. ¡Sos un hijo de puta! Y después, bueno, hay una edición en el tema de la velocidad, la repetición, que te amplían los ojos. Es una cosa que creo que aduce a... Se lo ve al de al lado también, se ve que le pegó. Algo muy personal que además, bueno, son los gajes del oficio lamentablemente. ¡Sos un hijo de puta! El premio a la llorada por Milley de la Semana se lo llevó el borracho de Alberto, que señaló que Milley tiró por la borda su trabajo de cuatro años. Y llegamos a crear alrededor de 550.000 empleados registrados. Quiere decir que en cinco meses se tiró por la borda el trabajo de cuatro años. Y sin embargo la gente no parece reaccionar. Alberto Fernández inapto, inútil. El premio al amor vence al odio se lo llevó un peronista tucumano que cayó con una cabeza de un muñeco de un león. Los traidores, acá están, representados en este león con sangre. Porque esto tenemos que hacer, cortarle la cabeza a todos los leones, los leoncitos, las leonas y los pichones de leones. ¡El peronismo sabe conjugar el verbo amor! Que están adentro nuestro. Hay que arrancar, hay que acomodar la casa compañero. Pero los traidores no van a tener ni perdón ni olvido. ¡El peronismo! ¡Vaya, qué loco! El premio al intelectual de la semana se lo llevó a este intelectual de Wall Street. ¿Puedo preguntarte una pregunta? Hola, soy un jornalista de Argentina. Escúchame, ese es el mejor señor del mundo. Vas a hablar del mundo. Milley es el mejor. Mejor presidente de todo el mundo. Alerta del intelectual de Milley. Alerta del intelectual de Milley. Estamos acá en Wall Street. Estamos en el centro del mundo capital. ¿Cómo es su nombre? Joe Carlin. ¿Le gusta más Milley o Donald Trump? No, no, no hay comparación porque Milley es intelectual. Trump no tiene la inteligencia de Milley. Alerta del intelectual de Milley. Alerta del intelectual de Milley. Y el premio agarra la pala se lo llevó Máximo, que como profesión en la página de diputados no puso nada. Busca a Máximo Kirchner, a ver qué dijo. No, no, ya pasa. Máximo Kirchner quiero poner. PlayStation. PlayStation 3, PlayStation 4. No. No. No, no, cerrá la 8. Bueno. No puedo disfrutar. Trabajar. Eso es un gran problema. Les deseamos a todos un excelente inicio de semana. Hasta la próxima. Dale. Muchachos, dale. Con fe y esperanza. Alerta Maza. Fíjese que escándalo, presidente. No tienen ni idea. Ni idea de lo que significa tomar mate todo el día. ¿Cómo vas a hacer para llegar a fin de mes? ¿Yo? Sí. Perfectamente. Con lo que gano y la jubilación que me da el presidente es extraordinario. ¿Cuánto es la mínima? La mínima. Bueno, pero... 200 mil dólares por mes. Hola. 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 No, no, no. Acabo de bajar de esa montaña rusa que es impresionante. Da un doble giro en el aire. Uh. Dios amante del vértigo te la super recomiendo. Y otra recomendación. No cometas el error de ir a dos parques en un día. Es un parque por día. Hoy hicimos Universidad de Estudio. Which is the joke. The joke is God's giving out natural resources. Yes. And he's giving them the best grain, the best meat, most beautiful woman, full self-sufficiency and petroleum, natural gas. And the guy said, wait a second, God, Argentina's going to run the world. I said, don't worry, I'll give them the Argentines. Néstor Kirchner. Uno. Ese pone el la basura más grande de este país. En el nueve pone el. Cristina. Cero punto. Pero del uno al diez. El uno al mejor, el décimo al peor. Décimo. Perfecto. Miley. Primero. Uno. Uno. Tuerto. Perón. En el número diez. La Cristina pone el nueve. No, no te tocó. Alberto. Y pone el número nueve, en el número ocho. En el número nueve. En el número nueve. No, el nueve ya está Néstor. Ah, bueno, el ocho entonces. Néstor Kirchner. Noveno. Miley. En el número dos. Cristina. Cristina pone el ahí en el. ¿En el siete? Sí, en el siete, en el siete pone ese basura. Bueno gente, recuerden que si les gustan este tipo de resúmenes, pueden ayudarnos a través de Patreon, Cafecito, Mercado Pago. Todos los links en la caja de comentarios. O si no, también estaría muy bueno que se suscriban al canal, den un me gusta o comenten el video. Hasta la próxima. Son todos fachos, menos yo. Son todos fachos, menos yo. Son todos fachos, son todos fachos, son todos fachos, menos yo.